Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Darkcord y comencemos. Si has llegado a nivel 150 y te gustaría saber la mejor forma para subir nivel, o si no sabes qué hacer, en este video te explicaré los detalles, las zonas y la forma en que yo considero mejor para llegar a nivel 300 rápidamente. Primero daré algunas informaciones de las zonas para este nivel y después daré los consejos. Dos zonas enfocadas a este nivel, la primera es Outland, la cual es otra dimensión, en la cual existen 3 Outland, la norte, sur y este. Para entrar es necesario ser nivel 150 o más y tener VIP Account. Para llegar a este lugar te recomiendo comenzar la Welcome to the Outland Quest, en la cual el jugador debe encontrar a la NPC Taya, que se localiza en la entrada de cualquier portal de clan al norte de Trade Center, la cual te dará unos ítems para entregar a NPCs en la entrada de cada Outland. Para entrar a Outland Este, el camino es por Cinnabar, aquí te dejo foto de la trayectoria. Observación, al momento de casi llegar a Outland hay un hoyo para bajar y una cuerda para subir. Si decides subir regresarás a una zona segura y para volver a entrar tendrás que hacer todo el camino nuevamente. Esto aplica para las 3 entradas de Outland, y si bajas ya entrarás y estará al portal, el cual solo podrás cruzar si eres nivel 150 o más. La entrada por Outland Norte se encuentra en Woodwall y aquí te dejo foto del camino para llegar. Y por último, la entrada a Outland Sur, está por Power Plant, aquí te dejo la imagen del camino a seguir para llegar. Para saber que es posible encontrar Chinese en Outland, estos son aleatorios independientemente del respon que estés cazando. Por poner un ejemplo, tú puedes estar matando un Blastoise de Outland y puede aparecer un Shiny Marowak o un Shiny Type Lotion. En Outland se pueden encontrar NPCs de rango 5, que pueden aparecer aleatoriamente en el camino para Outland y también hay respon fijos de ellos. Además en Outland se encuentran las Boss Fight, de los perros legendarios, de los cuales ya he hecho videos, te dejo los enlaces en la descripción. Estas son algunas informaciones importantes acerca de Outland. El otro local, o más bien, continente para jugadores de nivel 150 o más es la región de Orrin, el cual consta de 3 ciudades, Fennac, Agate y Gatheon Port. Para accesar a las ciudades no hay nivel mínimo, pero para recibir experiencia de los Pokémon nivel 80 o superior de la zona es necesario tener un nivel de 150 o más. No es necesario ser VIP para ingresar a las ciudades, pero sí la necesitas para ingresar a los locales de casa. Los Pokémon de esta región son superiormente más fuertes a los encontrados en Canto. Para llegar a este continente existen dos maneras, o bien, tres si contamos el teleport. Pero recordemos que para poder teletransportar a esta zona, primero ocupas haber hablado con la enfermera Joy del lugar. Esto también aplica para Outland. La primera forma es por el tren de Mandarín, al norte del centro Pokémon. Hay una estación de metro que te lleva directamente a la ciudad de Fennac. Aquí te dejo fotos de donde se encuentra el metro en Mandarín y Fennac. Están marcados con una estrella verde. Al llegar aquí tienes que dirigirte como si entraras al tren. El tren está por tres minutos en la estación, ya sea de Mandarín o Fennac. Y el viaje dentro del tren dura dos minutos. La otra forma es por el barco SS Libra, el cual se encuentra en Tángelo, al norte del centro Pokémon. Este barco te lleva a Gatheon Port. Aquí te dejo foto de donde se encuentra localizado. Los barcos siempre están anclados a los puertos de las ciudades. El viaje dura dos minutos y se tiene que salir por la puerta de la derecha. Voces. En el continente de Orre hay una pequeña probabilidad de que aparezcan algunos Pokémon, cuyo grado de dificultad es relativamente mayor que los demás encontrados en esta región. Los conocidos Voces. Ellos pueden aparecer en ciertos locales de casa y que pueden ser un desafío que requiere fuerza y bastante cuidado. Actualmente hay nueve Voces en la región, los cuales son estos que te dejo en la imagen. Mi recomendación para ellos es siempre llevar Pokémon con Stun, hacer daño y revivir. También, si tienes Pokémon con Lucky lo puedes rematar con este Pokémon para tener más posibilidad de dropear un ítem secundario de voz o el ítem de evolución que dan. Aquí en la descripción te dejaré el enlace a la wiki donde puedes ver cuáles son los locales de respawn en los cuales aparecen estos Voces. Mega Evoluciones. Las Mega Evoluciones pueden afectar determinados Pokémon, permitiendo que consigan alcanzar su máximo poder y asumir una nueva forma temporalmente, alterando sus estadísticas base y los tipos de habilidades. En el continente de Orre hay ciertos tipos de Pokémon salvajes que tienen la capacidad de Mega Evolucionar, cuando un jugador está peleando contra ellos en su local de caza. Cuando pierden determinada cantidad de vida, estos Pokémon aumentan su defensa, se curan los estatus negativos y evolucionan durante el lure. Actualmente existen nueve Megas en esta región, los cuales son los que te dejo en esta imagen. Así que, si vas a cazar alguno de estos Pokémon en su etapa normal, ten cuidado, ya que en cualquier momento alguno puede Mega Evolucionar. Mis recomendaciones son iguales que los Voces, matar con un Pokémon con Stun, y si puedes terminar de matarlos con un Pokémon con Luki, mejor, ya que así tendrás más chance de dropear la Mega Piedra. Kecleon. Dentro de las posibilidades de aparición de Voces y Megas, los jugadores pueden encontrar un Pokémon bastante curioso por todo el continente de Orre, el cual es Kecleon. Es un pequeño camaleón que aparece invisible en cualquier lugar de algún Pokémon derrotado en un local de caza. Este Pokémon se adapta al elemento de acuerdo al daño recibido. Por poner un ejemplo, si recibe daño del elemento fuego, este se volverá del elemento fuego, y así sucesivamente con los ataques y elementos. Para atacarlo, es necesario identificarlo en el local de caza y usar target en el Pokémon, como muestro en este GIF. No es posible encontrar Kecleon en un respawn fijo. Este Pokémon es aleatorio y el Boss Charm no afecta en su aparición, que es el ítem del que hablaré a continuación. Boss Charm. Es un ítem que tiene la función de multiplicar la posibilidad de aparición de Voces o Megas en la región de Orre, en por 4. También funciona en la aparición de Shiny Veldum y Shiny Metang. Este ítem posee determinado número de cargas que disminuyen por cada Pokémon derrotado en el continente de Orre. Los brillos azules representan que el ítem está activo y actuando en el aumento de la posibilidad de aparición de Mega o Boss. Por si te interesa adquirir un Boss Charm, es a través del NPC Elon, que se encuentra en Fennac. Aquí te dejo foto de su localización. Lo puedes comprar por 5kk o un Boss Detector y 4kk. Este ítem posee inicialmente 2.000 cargas, que se gastan al derrotar los Pokémon donde es posible la aparición de Voces y Megas en Orre. Cada Pokémon derrotado consume una carga. Para recargarlo es con este mismo NPC, que mínimo te vende 2.000 cargas por un precio de 200k y máximo 10.000 cargas por un kkk, el cual es el límite. Siempre que este ítem esté activo estará brillando, es posible desactivarlo dándole click. Cuando está totalmente descargado toma forma de un dispositivo quebrado. El Boss Charm solo funciona en Orre, pero también es posible utilizarlo en el Respond de Scyther y Seasor de Outland. Aumenta la aparición de Megasizor en este lugar. Los Megasizor ya parecen transformados en Mega y no se transforman durante la batalla como ocurre en Orre. En el continente de Orre no es posible volar como encanto. Para poder volar es necesario hacer una quest llamada Embedded Tower, que se localiza en Fennac. Yo personalmente recomiendo hacer esta quest a nivel 200 para obtener la licencia de volar en Fennac, ya que te facilita muchas cosas, así como quest. En el próximo video traeré una guía de Embedded Tower. Y bueno, ahora que conoces estas dos regiones, te diré la forma que yo recomiendo para subir nivel y aprovechar al máximo estos locales. Para subir de forma efectiva a este nivel, ocupas el rango 5 de tu clan y tener un Pokémon Off-Tank de tu clan más 50. Si no sabes cuáles son los Off-Tank de tu clan, te recomiendo ver mi video de clanes, ya que ahí muestro fotos de los Pokémon usados en PvE de cada clan. Si no tienes tu Pokémon más 50, no te preocupes, puedes lograr de a poco y usar dos Revives o más. Depende que te confío o te sientas, ya que los Off-Tank tienen Stump o Silencio. Y puedes usar tranquilamente Revives a diferencia de Kanto, aquí sí sacarás el gasto para los Revives, ya que su loot es más constante y dropean más fácil las Stones. En Outland Sur, hay una misión semanal de matar 2000 Pokémon de este lugar, abajo del centro Pokémon, con la NPC Eleonore. Y para cazar, si eres nuevo, puedes comenzar loreando de 2 o 3 Pokémon. Si no te dan daño para matarlos de una, utiliza dos Revives, como acabo de mencionar. Y poco a poco irás agarrando confianza y podrás hacer lures más grandes. Las zonas que recomiendo, es lo que le hagas counter de tu clan, y esto mismo aplicará para la región de Orre. Si eres del clan Volcanic, por poner un ejemplo, puedes cazar en planta o bicho. Si eres Eabel, puedes ir a volador o roca, y así sucesivamente dependiendo de tu clan. Yo recomiendo subir en Outland hasta nivel 200 aproximadamente. O puedes ir a Orre a nivel 170 o 180 para que mates tranquilamente. Además de que Orre, es posible la aparición de voces y megas, los cuales te pueden complicar la hunt si eres nuevo. Pero si buscas dinero, es una buena oportunidad, ya que dropean ítems valiosos. Es relativamente fácil subir a nivel 200 cazando. A partir de aquí, la experiencia es reducida y se complica un poco subir haciendo hunt. Por eso, antes de este nivel no recomiendo hacer quest, con excepción de 3 que puedes ir empezando. Pero esto ya depende de cada quien. Lo que te voy a recomendar es ir adelantando Outland Main Quest. Te dejo el enlace aquí en la descripción para que veas cómo se empieza. La otra quest que te recomiendo y que puedes ir haciendo es la de Battle Factory. La cual se encuentra en Orre, consiste en derrotar unos NPCs semanalmente. No necesitas Pokémon, ya que al entrar a esta batalla te dan 6 Pokémon pero solo puedes utilizar 3. Y por último, la otra quest que te recomiendo ir comenzando es la de Brotherhood. La cual consiste en derrotar cierta cantidad de NPCs fácil, medios y difíciles. Lo importante son los difíciles, ya que te pide matar 750 y 5 legendarios. Aproximadamente, esta quest dura 2 meses y medio. Como recompensa te da 30 kk experiencia, 15 boost stones, 1 health ticket tier 7 y 2 health ticket tier 5. Una muy buena recompensa para sacar dinero y algo de nivel. Para esta quest se recomiendo un Pokémon con health item return. El que más recomiendo es Carracosta, pero también se puede hacer con Agron o Sudugudo. Ya que su pasiva te ayuda bastante a alejarte y revivirte el NPC. Si eres ingeniero puedes usar torretas de Bellsprout. Si eres profesor puedes usar el estudiante y si tienes Mewkart también la puedes utilizar. Para que sea más sencillo. Algo que casi olvido es que también puedes hacer Mewtwo Clones. Esta es una quest mensual de 4 jugadores. Que da una buena experiencia. Te dejo el link con más información en la descripción del video. Después de nivel 200 lo que más recomiendo es hacer Mewtwo main quest. Si sientes que te falta nivel puedes seguir junteando o hacer task y quest que te mencionaré a continuación. Hasta que ya te sientas seguro y hagas Mewtwo main. Ya que si eliges amuleto de Mew o Mewtwo subirás un poco más fácil a 300. Las botas yo las recomiendo más si es tu personaje principal. Pero esto ya lo dejo a criterio de cada uno. Lo que yo recomiendo recién 200 es que compres un Pokémon. Para poder ir a la batalla de bosses de las bestias legendarias. Y lo hagas semanalmente. Ya que te dan aproximadamente un caca de experiencia. Además de que al derrotar cada bestia por primera vez. Podrás entrar a su santuario y ver una cinemática. La cual da muy buena experiencia. Y también desbloquearás poder hacer unas tasks que dan mucha experiencia. Y si haces la de los 3 porras legendarias subirás muy buen nivel. También puedes hacer una task de matar 250 Elders de cada Outland. Los Elders son los Pokémon tipo Shiny que se encuentran en el camino de los artefactos de Outland. Cada una tiene su task. Esto te dará acceso rápido a los bosses sin tener que ir hasta allá caminando. Y aparte te dará experiencia. En Orre te recomendaría hacer Krabby Club Quest. La cual te desbloquea una tarea semanal parecida a la de Outland. Pero de esta zona. Además de que la quest te da 10 caca de experiencia. Para esta quest es necesario tener licencia de vuelo de Orre. Que obtienes en MbD Tower. También puedes hacer la quest de Lyutaniun Quest. Que da muy buena experiencia y no es difícil de hacer. Y concluir las 3 quests que te mencioné que podías ir haciendo desde antes de 200. Además de que puedes continuar haciendo Daily Kill, The Jenny y las Daily Catches. Y puedes cazar con tu bonos de estamina. Si juntas todo esto subirás muy rápido a 300. Algo que cabe mencionar es que puedes hacer Dimensional Zone. Sin embargo esto no lo recomiendo mucho. Solo si tienes a alguien que te carree o si te interesa algo específicamente de aquí. Ya que no le sacarás provecho como debería de ser. Algo que me faltó mencionar es que cuando terminas Mew2Main recibes el Device. El cual yo recomiendo ponerle el Help Item Boost. Ya que así matarás más cómodamente. Además de que recién 300 en Nightmare World te servirá. Esto ya depende de cada quien. Pero esa sería mi recomendación. Y bueno, con toda esta información ya están listos para subir efectivamente a nivel 300. Y poder ir a Nightmare World. Espero toda esta información te haya ayudado. Todos los enlaces estarán en la descripción. Si te gusta mi contenido y me quieres apoyar. Te pido que dejes tu like, comentes y te suscribas. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!